Bienvenidos sean a un vídeo más A la actualización 5.1.0 Aquí vamos a probar la habilidad de Tier 3 Y todos los personajes que han salido de los nuevos uniformes Así que quédense para más Y vamos a empezar con lo épico de esta actualización Lo más épico que verán en el día Miren la habilidad de Tier 3 de Fenix Y ven los golpes 300, 400, 500 500 Y si lo suman a la habilidad 5 La verdad que es épico, el nuevo traje Sin uniforme Quiero ver como se ve la habilidad de Tier 3 Se ve excelente Bueno ahí pueden ir probando los personajes Este personaje se obtiene con 2500 cristales Iceman Al igual que... Mira ese es un gigante de hielo Me hace guardar un poco la habilidad de... Este es Atma Este es Atma Este es Atma Este es Atma Se ve genial, nice Ahí está Ahí está Virida No voy a tratar de hacerle de frente así Se ven geniales los personajes Te quedas sin palabras Ahora vamos a probar Bishop Que se obtiene por brechas Brechas dimensionales Miren y Boca Tormenta 527 golpes Vamos a probar por.. Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Te verás Me gusta Vamos a ver Me gusta esta muy bueno bishop tambien, personaje gratis 2500 cristales gratis y 20 gen x diarios vamos a ver a jubilo y ya vamos a estar viendo los liderazgos rayo láser infinito, pero es inmovilidad, tiene que dejar quieto tengo rayo láser infinito cuando utilices contra los manuales tu personaje atacara constantemente a los enemigos cercanos movemos listo, excelente jubilo vamos con los uniformes ya vimos las habilidades tier 3 el uniforme de bestia tenemos el uniforme de jean grey ahora no solamente grita sino manda un ataque que queda como en las cuchilladas que han atrapado entre celdas de cuchillos esta habilidad es casi igual ese tambien casi igual seria la 2 quedan como atrapados entre navajasos el navajo ese tambien igual, esta es la 1 tambien se mantiene y ya vamos a ver el liderazgo a ver cuanto aumenta con el traje traje de tormenta justice for storm a ver la justicia que hicieron a los personajes ahi esta miren ahi esta épico no? a ver si sea infinito esta me desplace con el panel utiliza se puede mover mover este tambien este me hace acordar a la habilidad de medusa que se hace una bolita nada mas que aqui se hace una bolita de de energia, de rayo de rayo de truenos este se mantiene la 3 muy buen traje ahora vamos con el traje de psylocke con el paquete deluxe le vamos a darle a 5 le vamos con la 3 le vamos con la 3 se deja un escudo y le vamos con la 4 épico no? es como de una pelicula una cinemática asi como si fuera una habilidad de tier 3 épico el traje y bueno eso seria los nuevos personajes nuevos trajes ya esta todo probado ahora vamos a ver los liderazgos vamos a cerrar y vamos a ver las nuevas mejoras de interfaz para hacer mejor y mas rapida la jugabilidad vamos a esperar un ratito vamos ahora a los liderazgos tambien decirle que estan en descuento obviamente los trajes de los Eggmen de los Eggmen aqui en todo descuento todos los trajes de los Eggmen X-Men asi bueno vamos hay un evento tambien se agregaron nuevas misiones como lo estuve diciendo en el detalle de la actualizacion ayer que lo hice en directo tenemos a KM Shell tambien podemos completar solamente se agrego un 60 cristales mas y algunas que otras recompensas que ya las tengo que hacer ahora tambien esta el evento de jefe mundial de hero de apocalipsis tenemos estos jefes mundiales a Quicksilver y Scarlet Witch bueno estan todas full con las brechas ya completé todas tambien tenemos el evento que sea bueno aqui vamos a empezar con las mejores de interfaz vamos a poner listo ahora sale la bonificación de equipo y se detallan algunas cosas que no se hacían antes cuando finaliza yo lo tengo que hacer a esto para cobrar la recompensa vamos a poner listo y ahi siempre ustedes fingirse que si bien es un mal equipo tienen que fijarse en que es lo que esta mas potenciado dentro del costo todas散 versele mire todos los ataques 39 y tiene potencia mas de ataque de energía entonces de estos personajes cuyles tienen ataque de energía se fijan aqui en detalles y Daño físico, ataque de energía, ataque de energía, ataque de energía, ataque de energía Y todos los ISO tienen ataque de energía, ataque de energía, ataque de energía Si nos vamos a otros personajes, no tiene Tiene ataque de energía, pero ella es daño físico Pueden elegir entre estos personajes, porque este ya es daño Tiene aumento del daño en 160 Y es ataque físico este Personaje, daño crítico, miren Todos los ataques Conviene usar a Quake de aquí Así que se van con Quake, iniciamos Bueno, aquí lo voy a saltar y van a ver el final Este equipo realmente no es tan bueno Miren los puntos que hemos hecho Nada Nada, ahí me va a matar Ahí está 253k Casi 54 por nada Final serba tal Y eso de paso nos pide Bueno, ahí ven Esta siguiente recompensa Nos la ponían también antes Y vamos a ver Cuanto hizo primer El jugador actual hizo 800.000 La verdad que no se como puede lograr 800.000 Se ve en la alianza mía Todos han hecho 200.000 286 No sé si se usará Por ejemplo, si usted tiene algún de estos personajes Mejor equipados que los que están prestando aquí No sé si se aplicará eso Pero Aún así Muy mala recompensa Bueno, de paso ahí lo van a contar En la emisión de evento Están dando también insignias Ando un poco tildado porque le subí los gráficos Eso sí Con esta nueva actualización Se me notó más lento todo Ahí ven Dan 10 insignias De evento Y se bloqueó la tienda también Que pueden conseguir las biometrías De Tormenta O de Bishop Yo ya compré la ayer Y en el reinicio ya se puede comprar de vuelta Así que ya Ya tengo 40 biometrías Ya lo tengo a rango 3 A Bishop Y también hay un evento Que da Aquí dice Evento de adquisición biometría Es batalla de aplicación Misión épica El ascenso de los Eggman Ahí se van a Ascenso de los Eggman Misión épica Y dan Más biometrías Veis Ahí está remarcado Dar más biometrías Igual yo ya tengo bastantes Pero por ahora Como ven los cristales Estamos en la pobreza También está la emisión de bonificación Subiendo los personajes Como sabemos a 6 Nos darán todas estas recompensas A rango 6 Maestría 6 Nivel 60 Nos darán todas estas recompensas También las mejoras de interfaces Se aplicaron también Al enviar Si aquí tienen muchas Re... A ver Recomendados A ver si cargo Si tiene muchas solicitudes Para aceptar todas Ahí ven Rechazar todo Aceptar todo También tiene Se agregó a eso Después Los uniformes También Que me había fijado Que ahí estoy hablando de eso Por ejemplo Yo me quiero comprar Este más adelante Yo lo pongo aquí En favoritos Y aquí Comprar todo Ahí tenemos ya Teníamos Van seleccionando Entonces debe estar Comprando uno por uno No Compran todos Juntos Listo De aquí Le saco la selección Y listo Cuando puedan comprar todo Le va a salir el precio En oro O en cristales Dependiendo De lo que Porque estaban los precios De los trajes En oro También Algunos Están dando A esto De paso Yo tengo Los puntos Al 100% Y cofre Aero Ahí dieron 128 Miancria De satman Y listo Bueno También decirles Que aquí Me acordé Justo Recompensas De inicio De sesión Tenemos Una inicio De sesión De 14 Día 14 Días Que nos Darán Todas Estas Recompensas Que Lo más Por Si Algunos Que están Empezando Ahí Tienen A Ciclope Y A Pícara Que nos Regalarán En Sai Para Poder Conseguir Más Fácil Y Para Conseguir Más Fácilmente A Fénix Nos Están Ayudando Con Dos Personajes Regalándolo A Sai Bueno El Cromo Que Están Dando En Las Brechas Dimensional De Bishop Son Estos Vamos A Mejor Arlo Mejorar Yo ya lo tengo Heroico Porque Quiero Mejorar Todo Dejo El paso Listo Y Este Aquí lo tengo Da Todos los Ataques Y esquiva Mejoramos A ver Si Puedo Mejorar De Vuelta No Bueno Aquí Me Quedo Así Después Bueno Ahora Tengo Que Hacer Ah También En Los Pisos De Shadow Land Se Agregaron Las Recompensas Pero Eso Hay Que Para Llegar Al Piso 130 Para Recoger Todas Recompensas Todo Ataque Esquiva Aquí Se Puede Tener Índice Crítico Ataque Energía Sería Lo Ideal Aquí Sería Daño Crítico Aumenta El Daño Crítico O Que Esas Opciones En Verdes No Confío Tanto Sería Velocidad De Ataque O Movimiento Tiempo Recarga No Creo Porque Ya Tengo Muchos Cromos Yo Con Tiempo Recarga Aquí Sería Daño Crítico Nada Más Lo Bueno Que Veo Aquí Sería Un Cromo Basado Más Que Nada En Ataque Energía Y Bueno Estos Los Ataques Ya Opciones Con Todos Los Ataques Es Una Para Que Empiecen A Aquí Están Empezando El Juego Son Para Equipar Directamente En Sub Colecciones De Cromos Un Cromo Equipado Los Tengo Estos Cromos Después Que Más A Ver También Está El Regalando Un Tormenta Gen X Para Rango 1 Y Estos Materiales Que No Son Siempre Buenos Prefiero Esclificaciones Por Cristales Y También Desloqueo De Potencial Bueno Aquí Están Estos Personajes Se Pueden Subir A Nivel 70 Como Dije Bishop Nivel 70 Liderazgo Se Aplica Todos Los Liados Aumento En El Ataque Energía Y Defensa De Energía Muy Buen Liderazgo Pasiva Se Aplica A ti Reducción Del 50% Del Daño De Energía Sufrido Y Prioridad Activación En La Habilidad De Tier 2 Habilidad Pasiva De Tier 2 Prioridad Activación Cuando Te Puedes Con Una Probabilidad De 60% Se Aplica A ti 100% Probabilidad De Ser Inmune De Energía 5 Segundos Acumula Te Daño Energía Sufrido 8 Segundos El Ataque Aumenta En 4% Cada 1% De Daño Acumulado Como El PC De Autoridad Tenemos Auturdimento Paraliza Daño De Energía Daño De Energía Daño De Energía Paraliza Aumenta El Daño De 100% De 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 Obtener Inmunetodo El Daño 5 Segundos Auturdimiento Daño De Quemadura De Energía Daño De Conmoción Y De Quemadura Y Daño De Energía Vamos Con Ice Man A ver Liderazgo Nivel 70 Se Aplican Todos Aliados Reduce Tiempo Recargabilidad 24% No Me gusta 40% De Probabilidad De Ser Inmune De Todo Daño De Frío Bueno Se Aplicativamente El Inflige 25% De Desangrado Elimina Elasticidad Aturdimiento Se Aplicate Super Madura Probabilidad De Inmunetodo Daño 3 Segundos Daño De Frío Aplican Amigos Paralizacion De Aturdimiento Se Aplican Aumenta De Todos Los Ataques Las Velocidades De Probabilidad De Crítico Elimina La Incapacitación Daño De Frío Y La Última Cuando Se Hace El Gigante De Hielo Inflige Enemigos 40% De Daño Frío Aturdimiento 3 Segundos Paralizacion 3 Segundos Invencible 6 Segundos Así Que Muy Buen Personaje Pena En Liderago Vamos Con Júbilo Nivel 70 Aumenta Resistencia Mental 50% No se Por que Resistencia Mental Que Haría Mas Para Magneto Este Liderago Que Otra Cosa Pasiva De Nivel 50 Probabilidad Activación Al Atacar Con Probabilidad De 70% Se Aplica Enemigos Inflige 30% El Daño Adicional De Plasmoide De Energía Cada Un Segundo Se Cumula Hasta 5 Máximo 150% De Daño Adicional Pasiva De Tier 2 50% De Probabilidad De Ser Inmune Daño Mental El Daño De La Habilidad Aumenta En 30% Y El Adicional En 30% Activa Daño Energía Daño Energía Y Probabilidad De Obtener Inmunidad Todo Daño Daño De Energía Y Este Tiene El Rayo Láser Infinito Daño De Energía Y Desplazo Con El Panel Cuando Utilizas Una Habilidad Bueno Pueden Hacer Un Remolino Al Al Rededor Mientras Nueva Abilidad Nueva Forma De Desplazarse En Mapa Haciéndose Un Remolino Bueno Y La Última Aumenta En El Ataque Protege De Impactos Bueno Esto Hay que Subir Las Habilidades Seguramente Protege De 8 Impactos Aquí No Se Suben Las Habilidades Solamente Suben El Personaje Después A Bestia Nivel 70 El Lider Rago 50% En 50% Así Sería Como Un Remplazo Para Los Héroes Y Aparte De La Potencia De Tier 2 Que Ya Tiene Se Aplica A Los Aliados Aumenta Igual Que Love De Guerra Casi Vamos Si Hacemos Los Personajes Más Rápido Nivel 70% Nivel 70% ¿Por qué Vienen Viendo Bueno Tier 3% Se Aplica En Amigo La Habilidad Tier 3 Estella Elimina Apotenciador Activo Elimina Apotenciador Activo Del Objetivo 1 Segundo Inflige 30% Del Daño De Quemadura Cada 1 Segundo 4 Segundo Duras Atadura 3 Segundo Aturdimiento 3 Segundo Silencio 4 Segundo Se Aplica A Ti 9 Segundo Invincible 100% Probabilidad De Perforar Con Efecto Super Armadura Barrera Escudo 100% Probabilidad De Efecto Inmunidad A Fuego Daño De Fuego Y Super Epico La Cinemática Que Tiene La Habilidad De Tier 3 Así Que Esa Sería La Actualización Chicos Espero Que De De